Música ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? Esa sábana beceda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién te da la almohada para acariciar tu cara? Que mueva tus labios, que te acaricia amor, ser el vero enamorado de tu corazón.